Pues vamos a ir con una canción, se llama El Final Y... ¿Qué digo esta canción? Pues bueno, es muy bonita, pero... Iba a decir sobre todo como el proceso de practicar esta canción, que bueno, ha sido curioso, ¿no? Digamos ¡Amos, Tito! ¡Amos, Tito! He guardado mil secretos, pero ¿qué más da? He pensado una y mil veces, si después hay algo más, aquí es sólo un puente que vacía en la eternidad. He dudado en el silencio, pero ¿qué más da? Mientras creía en el cielo, vivía sin pensar que sentados solos en el suelo, no veremos el final. Mientras escuchas los deseos, no puedes comprobar si lo que no ves es lo que es cierto, pero ¿qué más da? Me ha llegado el momento que me digas la verdad, que me mires a los ojos y me des tranquilidad. Que no guardes más secretos de lo que más da. Que no guardes más secretos de lo que más da. Que no guardes más secretos de lo que más da. Mientras escuchas los deseos, no puedes comprobar si lo que más da. Si lo que no ves es lo que es cierto, pero ¿qué más da? Que no guardes más secretos de lo que más de nosotros? Que no guardes más secretos de lo que más da. Ah... 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 ¡Suscríbete al canal!